Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Pues en el día de hoy resulta que han sacado la beta abierta bastante tarde para todo el mundo y alguno me dirá, Samu, pero ¿por qué quieres que entremos en la beta abierta? Yo no te estoy diciendo que entres a la beta abierta. Simplemente voy a deciros que el tema de las skins a mí me aparecen, creo que porque soy streamer, pero a vosotros no os van a aparecer en la tienda, no tenemos nada. Pero la beta esta es muy importante y mucha gente la va a jugar porque tenemos el nuevo mapa para todo el mundo. Si tú te descargas la beta en Android o te descargas la beta en Steam, la beta 57 es totalmente gratis, es abierta para todo el mundo. Vas a poder jugar este mapita. Yo voy a crear una sala, a ver cuánta gente entra y vamos a ver cómo es jugar este mapa con 32 personas reales. Vamos a ver si somos capaces de llenar la sala en esta beta abierta. Venga, vamos allá muchachos. Al final hemos sido capaces de llenar la sala por completo. Somos 32 personas reales. Esto es una auténtica locura. Creo que de momento nadie la ha hecho, pero fijaros, todos estos son reales. Qué auténtica locura. Vamos a ver cómo se manejan los seguidores del Tito Sam en este mapa porque ellos obviamente no han jugado ninguna partida. Pero fijaros, todos reales. Todos se mueven de auténticamente locos. Si tú quieres también probar este mapa, tienes la beta abierta. Samu, pero ¿cómo entro a la beta abierta? Pues tú pones en YouTube. ¿Cómo entrar a una beta? MTM Samu. Y ya está, tío. Y te sale. Te sale en mi canal y ahí te explico cualquier beta. Da igual. Todas las betas se entran igual. Tanto en Android como en Steam. Por lo tanto, todo el mundo para adentro. De momento no ha muerto nadie. ¿Te imaginas que jugamos aquí la primera partida con nuestros seguidores? La gente no sabe jugar muy bien el mapa. ¿Y aguantamos mogollón? Una serie de locos. Obviamente creo que la partida la voy a ganar yo porque llevo como dos días pegándole una viciada a este mapa increíble. Pero bueno, vamos a ver el nivel que tienen y hasta dónde llegamos. Pero que ya os digo yo que los seguidores en dos días hacen World Record perfectamente. Creo que a día de hoy nadie ha hecho World Record y de hecho si alguien lo hace, yo creo que la triunfaría. Porque los streamers andamos intentando los 7.000 años y no hemos podido a nadie. Madre mía, cuántas bombas. No me lo puedo creer. ¿Por qué hay tantas bombas? ¿Alguien me lo puede explicar? Cuidado que se han muerto ya tres personitas, ¿eh? Cuatro. Ya vamos a ver el Tito San se aguanta. Por cierto, gente, los que estáis aquí en el directo os notifico. Y los que estáis viendo el vídeo también. Este vídeo va a estar subido en el canal secundario. En el principal no, porque ya he utilizado las tres notificaciones del día. Entonces, como no va a notificar, prefiero subirlo al secundario para que notifique a todo el mundo de que ya estamos en la beta y así lo vayan probando antes. Por lo tanto, yo os aviso. Si estás viendo el vídeo y te piensas que es mi canal principal, no. Es mi canal secundario. Por lo tanto, dale a seguir porque quizás no me sigas. Claro, aquí la gente no tiene pelota. Yo sí que tengo. Ahí tengo una ventajita bastante grande. Porque la pelota en este mapa es muy importante. Qué buena, Sam. Han muerto ya 18. Se nota. Se nota que el Tito Sam maneja un poquito más. Porque es que tengo aún cuatro vidas. Dudo que alguien tenga cuatro vidas. Pero luego creamos más salas, ¿eh? ¡Uy! Me he muerto. No me lo puedo creer, bro. Veo que la gente se está divirtiendo y se lo pasa bien, ¿eh? Ahora preguntaré a los muchachos que han entrado a las salas qué les parece el mapa. Vale. Ya quedan muy pocos, ¿eh? ¿Te imaginas que algún seguidor me gana, tío, la primera partida? Sería increíble, ¿eh? Sería de locos. Yo creo que vamos a hacer otra partidita porque con estas se nos quedará muy cortito esto. Gente, para entrar a la beta simplemente lo único que vais a poder hacer es jugar el mapa. No vais a poder hacer otra cosa. Pero ya os digo yo que vale la pena jugar este mapa. Vale la pena y darle mucha caña porque este mapa yo creo que se puede venir en torneos bastante guapo, ¿eh? Solo queda uno con vida, ¿no? Ahí tenemos un seguidor con vida. Solo quedas tú, muchacho. El león. El tigre. El miguel. El miguel. ¡Ah! Se nos murió. Pues nada, la ha ganado el Tito Sam. Vamos a por la segunda partida, muchachos. A ver qué es lo que pasa. Vale. ¡Opa! Yo creo que esta partida también la debería de ganar, ¿no? El Tito Sam. Si no la ganó. Mira, un pro tip, gente. Si os quedáis aquí todo el rato cuando vienen coches azules, no os pegan, ¿vale? Tanto coches azules como estos coches amarillos sin trampolín se pueden pasar por el lado. Mira, por ejemplo, coche azul, te pones a la pared y ya está. ¿Ves? Coches azules y coches amarillos, pared y listo. Pero eso sí, si te pones a la pared y tiene trampolín, te pega, ¿eh? Cuidado que tiene trampolín, cuidado. El de trampolín nos pega. ¿Qué haces? Iluminado. No, no, no peguéis. ¡No! Me quitaron una vida. Me quitaron una vida. Mira, hay uno que tiene la pelota Qué bueno, tío Qué bueno, pa Ya han muerto 15, eh Hay 15 que han perdido todas las vidas, ya Qué locura Guau, qué buena, Sam Joder Cómo me la sé Y este pro tip también es bueno Te chocas contra el camión de lado Mira, te chocas contra el camión de lado Y pasas para arriba Esa también es buena, eh Mira, mira Bueno, es que ahí no Pero tú te chocas así, pam Y te tira para arriba Mira, aquí te pones en medio Cuando hay coches azules Iluminado Toma Le he pegado patada Pato casa Iluminado Mira, el rey, el rey Gente, que viene el rey Saludar al rey Muchachos En vez de saludarle Le pegan, tío Mis seguidores están locos Le pegan al rey, tío Bueno, quedan solo dos ya, eh Tú, que no me pegues Que yo te meto un meco Que tú no quieres otro, eh Ya solo quedan dos, tío Tú, tú, tú Qué buena, Sam Qué buena, pa Qué buena, tío Gua, es bueno el tío este, eh ¿Dónde vas, muchacho? Uy, qué buena Cuidado no te vayas muy delante Porque te mata, eh Ojo Y el tío Sam La volvió a ganar de nuevo Bueno, muchachos Vamos a dejar el vídeo aquí Hemos hecho dos partiditas Os he explicado que ya podéis jugar todo el mundo Y nada Si queréis saber cómo entrar a la beta Y probar este mapa Buscar en YouTube Cómo entrar a la beta En Stumbleguys MTMSAMU Y te sale algún vídeo 100% explicando cómo entrar a la beta Y da igual si es de la versión Hace 7000 años En todas las versiones Se entra exactamente igual Un fuerte abrazo Dejarle un fuerte likeazo también Utilizar el código MTMSAMU en la tienda Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao, chao